El conocido caso de la familia Vargas Hidalgo en la zona sur del país nuevamente regresa a los tribunales de justicia en el cantón de Pérez Celedón. Precisamente este martes se arrancó con una audiencia donde se esperaba tratar varios temas. Sin embargo, a raíz de que el auditorio de esos tribunales de justicia es pequeño para la cantidad de personas que se requerían estuvieran presentes en esta audiencia, pues se tomaron algunas decisiones importantes. Recordemos que el 22 de enero del año 2019, dos de los hermanos Vargas Hidalgo fueron sentenciados a 18 años, uno a 15 y otro a 10 por el del tribunal de Pérez Celedón, precisamente en la sala de juicio acá de Pérez Celedón donde se leyó el por tanto. Infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita e infracción a la ley forestal. Fueron algunos de los aspectos en los cuales fueron encontrados culpables tras el debate que comenzó el 1 de octubre de 2018. También dos hombres de apellidos Beita, Gamboa y Morales, varios fueron declarados culpables ese día y sentenciados a 18 años de prisión. Estas dos personas trabajaban como guardaparques al momento de las detenciones en agosto de 2016. En el caso de cuatro hombres, dos hermanos de apellido Tenorio, uno Sandí y otro Montero fueron sentenciados a 15 años de cárcel. 16 fueron los imputados en este caso, seis de ellos resultaron absueltos. Estamos hablando de tres mujeres de apellidos Vargas, Ortega y Montoya y tres hombres de apellidos Vargas Asofeifa, Vargas Hidalgo y Vargas Arauz. Precisamente a raíz de estas circunstancias es que se dio la apelación. Escuchemos al fiscal adjunto de Pérez Celedón explicando el inicio, la audiencia de este martes. Bueno, el día de hoy se iba a nuevamente conocer en debate el juicio por segunda vez contra la familia Vargas Hidalgo y toda su organización. Importante recordar que ya en el año 2018 se había hecho el primer juicio, se logró una condena muy alta para cada uno de los imputados, nada más que hubo otros que nosotros teníamos interés que los absolvieron. A raíz de ese error judicial en la sentencia, el Ministerio Público apeló la sentencia y el Tribunal de Apelación y la Sala Tercera de Casación Penal nos dio la razón y están ordenando el reenvío. Y el reenvío es, únicamente en el caso de algunos imputados, es para que el tribunal nuevamente fundamente la pena. Ya los hechos los tienen por demostrados y acreditados. Y una parte es para realizar el juicio por los hechos por los cuales absolvieron a unos imputados y a otros, ¿verdad?, que están en libertad. Entonces, hoy se iba a conocer sobre ese debate. Lo que pasa es que el auditorio de los tribunales solo tiene capacidad para 20 personas. El aforo iba a ser como de 40 personas aproximadamente. El Ministerio Público presentó una actividad prozal defectuosa para que él suspendiera el debate y fue en ese sentido apoyada por la Procuraduría General de la República y la defensa inclusive particular y pública de los acusados. En ese sentido que se ponía en riesgo la vida y la salud por el tema del COVID-19 y a raíz del tema de que muchos de los funcionarios, en este caso, o también abogados particulares, se desplazaban de zonas decretadas naranjas y algunos con riesgos de enfermedades, edad, etcétera, etcétera, que ponían en peligro o en alto riesgo el tema que se quiere evitar con la pandemia del COVID-19. A raíz de eso, el tribunal decidió suspender el debate principal y solamente se va a conocer el día de mañana los aspectos relacionados a la fundamentación de penas de los hechos que ya están probados, o sea, por los cuales ya hay imputados que están descotando prisión, entre ellos dos hermanos de la familia Vargas Hidalgo, los dos funcionarios públicos que habían resultado condenados, dos funcionarios del MINAE que permitieron que el Parque Internacional de la Amistad fuera utilizado para el cultivo de marihuana y los cuatro piones que elaboraban en ese terreno que era propiedad del Estado. Nada más se va a conocer esos aspectos de pena y esperaremos ya, de acuerdo con los alegatos que vayan a ser las partes, en este caso el Ministerio Público y la defensa de cada uno de sus imputados, el tribunal vuelva a dictar sentencia nada más en aspectos de pena con relación a esos hechos probados. Ese juicio que comenzó el primero de octubre involucra a toda una familia, precisamente donde había hasta 30 testigos como parte de este proceso y se presentaron 200 documentos aproximadamente como prueba en esto. Y es que, según explicó el fiscal, es importante indicar que se estaría tratando este tema de diferentes maneras, esto a raíz, como se los explicaba, de que los tribunales de justicia no cuentan con un espacio bastante amplio para recibir a todas las personas que se requieren en este juicio. Este juicio se está haciendo porque en el año 2018 llevamos a toda la organización que eran 16 personas, de las cuales, la mayoría, en este caso 6 eran hermanos, los hermanos Vargas Hidalgo, 4 eran piones, 2 eran funcionarios del MINAE y también tenemos a otros que son esposas o compañeras de los imputados que fueron también acusadas, ya no por el tema del cultivo y distribución de drogas, sino por el tema de legitimación de capitales. Ellas estaban lavando el dinero producto de la actividad ilícita de drogas. En ese juicio se condenaron a 10, se pidió la absolutoria por uno de los hermanos Vargas Hidalgo, que no se logró acreditar la responsabilidad, y a 5 los absolvieron por el tema de legitimación de capitales fundamentalmente. Sí, se apeló la defensa y apeló, en ese sentido, el Ministerio Público. Con relación a la apelación, el resultado final se mantuvo en firma todos los que fueron condenados por el tema del transporte. ¿Cuánto fue la sentencia? Rolan entre 18, 15, hasta 22 años. ¿Eso es un nuevo juicio que se da por el proceso? Es un nuevo juicio, pero solo sobre algunos aspectos, no sobre todos, porque ya ellos vamos a valorar nada más la condena que se les puso, en cuanto a pena, los años que se les pusieron, el cuantum, para que el tribunal nuevamente lo vuelva a fundamentar. ¿Cuándo se esperaría entonces ya que el tribunal quede penal, en este caso? En este caso, el tribunal penal de aquí de Pérez. Mañana vamos a conocer eso, se van a hacer los alegatos y ellos fijarán el día en que van a dictar el por tanto con relación. Y es que la familia Vargas Hidalgo es reconocida por ese tiempo. Este tema ilícito, en el año 1994 fue cuando se realizó la primera detención de estos hermanos y después fue en el año 2016, de eso también nos habla el fiscal. Históricamente, ellos vuelven a repetir, porque casualmente yo tuve la oportunidad en el año 1994 de investigarlos por el cultivo de marihuana y transporte de cocaína, que desarrollaron en gran escala, fue la primera organización narco familiar que se llevó al país a juicio, en esa oportunidad se obtuvieron condenas muy altas, ellos utilizaban la finca que tenían en Changena de Buenos Aires, para que en lugares con poca visibilidad a la vista aérea, tenían ahí los cultivos, sin embargo, vimos al traste con la organización y ellos ya descontaron pena por ese primer hecho. Y casualmente, en el año 2016, aproximadamente 20 años después, o más de 20 años después, vuelven ya encontrándose en libertad y nuevamente reiniciaron con la actividad de cultivo de marihuana y tráfico de drogas en general. Hay 10 que están descontando pena, porque el tribunal de apelación mantuvo en firme la condena que a ellos se les dictó, lo único es que se va a volver a revisar el monto que se les fijó. ¿Los años? Los años. Y en el caso de los otros 5, que ha absolviado el tribunal, se va a hacer nuevamente el juicio para acreditarle la responsabilidad que el Ministerio Público considera tienen en el tema de legitimación de capitales y vamos nuevamente al juicio. Bueno, ahí entrarían todos, porque a la mayoría se les está acusando por legitimación. Un juicio bastante complejo, don Elgar, por la cantidad de personas que están involucradas. Sí, muy complejo y en estas condiciones de pandemia no se puede hacer ni por medios tecnológicos, como se ha pretendido, ni por medio de protocolos, ni se puede hacer de manera presencial, porque el aforo no resistiría y aumentaría el riesgo de contagio. Indicarles que estas personas que fueron sentenciadas en el año 2019 se mantienen aún en prisión y, por supuesto, las personas que fueron liberadas en ese momento cuentan con esa libertad. Sin embargo, continuará el proceso. Se esperaría en los próximos días conocer todo por parte del Tribunal Penal de Pérez Celedón.